pero no en el mismo en el mismo pecho en el mismo pecho pesadilla reggaeton salsa bachate reggaeton salsa se me olvido bien mira vale ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Veera acá! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Arregata! ¡Arregata! ¡No, no! ¡Míralo! ¡Veera acá! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No, no, no! Raider Adicen el fin No vale Costumbre, inercia Buenísima esta live Ahí, que es Mira Chamba Que que es Bien Jejejejeje Si Eso Arrieta Mala Garajabe Un heladito Mierda El 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 O ¡Vamos! ¡Lo salió, se salió! ¡Mira, mira, mira! ¡Viste! ¡Encima buenas, encima buenas! Tienen un bloqueo de arrago Mira, me la comí, pero es el lanzado poder, por lo menos. Mayor Bridge. Tiene que pasar acá el show a un victorio. Mayor Bridge. ¿Qué le pasa al Mayor Bridge? Un error macrométrico. Mira, mira, mira. No, 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 no. No, 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 no. Eso. Mira, vino. Mira, chamo, que es eso. Que alguno por la parte de atrás no hace el plan. Mira, mira. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, esa mancha Mira, mira, mira Te la sabía, rata Eso Te la sabía, rata Esa mancha de bloqueo Mira, rata Ejejeje ¡Ejejeje! Me chee, no nos quitas nada, es súper rápido Chamo, mira eso ¿Qué es eso, chamo? ¿Qué es eso, chamo? Ah, que montón de mentira están saliendo, feo ¿Qué, madre? Pues qué frío Bien, frío, yo no tenemos frío ¿Vas a separar? ¡Está arregatado! ¿Sabes? ¿Pero qué te da la otra? ¿Pero qué te da la otra? Ahí va a estar ahí A la pañil Ay, lo que se guardó ni lo paga ¡La perda! ¡No le di! ¡No le di! ¡No le di! ¡No quedan caldo con la mano! ¡No le di! ¡No le di! ¡No lo di! ¡Suscríbete al canal! 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 No te teleportame los alumnos salgados, no me agarré. Ay, me saca ahí como un poco de agua y un poco de agua. Ahora va a pasar. ¡Cono! ¡Tapen! ¡Bing! ¡Bing! Un bloqueo perdón, ¿no? ¡Mierda! ¡Está bueno, está bueno! A ver, vamos a hacer un lanzo a pensarlo acá en la esquina. Voy a acertar, ¿verdad? ¡Mira, mira, mira! Vamos a jugar ahora. Taino. Esta que toda, ¿eh? no 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 es todo no 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 la la de ó 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 Verga, esto me lo poní pero con todo Vamos, pero por qué no salió el examen Ahora sí salió Vamos, vamos ¡Muy bien, ese me llamo! Mira, mira esa, la viste ¡Ay, te perdoné! ¡Mama, juega sea, bro! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, marico! ¡Ahí me hubiesen reventado con ese como... ¡Y se la vayan y no le dio, chavo! ¡Qué mentira, chavo! ¡Me cagué esto hoy! ¡Esta es la última de Pana que ya te caí! ¡Esta es la última de Pana! ¡Está fuerte la vaina, bro! ¡Sí, está buena! ¡Están buenos los machos! ¡Se acabó el tiempo, señores! Bueno, pues, jugamos con el Valle de Reggaeto Salsabachistiro Joy ¡En el Valle de Reggaeto Salsabachistiro Joy! ¡No puedo! ¡Saludos a Reggaeto! ¡Saludos a Efraín! ¡Saludos al abuelo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda la mierda! No le pegó, no le pegó las piezas para nada, pero si no le pegó. No le pegó las piezas para nada, pero si no le pegó las piezas para nada, no le pegó las piezas para nada. No le pegó las piezas para nada, no le pegó las piezas para nada. No, no, no! Ah, listo, te perdona ahí, hundito, tuya, te perdona esa mierda ahí, venga, a ti ya es feo, que porquería. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Gracias! ¡Tira chaval! ¡Ves a baña! ¡Horrible marito! ¡Que mierda tan mala! ¡Ves a baña! ¡Listo! ¡Esto es tuyo Yandale! ¡Listo por hoy! Yandale ganó la última ¡Poderoso Yandale! ¡Listo! ¡Saca la cuenta con los videos! ¡Bueno señores! ¡Chao! Se acabó la jugadera con el... ¿Cómo es? Con el Valle Reggaeton Salsa Bachatero ¡Yo es! ¿Qué más? ¡Saluda a Enriquetón! Tiene un juego oficial Enriquetón con música y todo A Ismaelos... No puede ir para la victoria porque preñó Verónica ¡Su novia! ¿Qué más? ¡Saludos a Enderson! ¡Bueno! ¡Saludos a quien más! ¡Ale a mí! ¡Vamos a hacer un más de uno! ¡Un más de uno! ¡Un más de uno! ¡El último! ¡El último más de uno! ¡Dale! ¡Ven con él! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Yo no lo agarré! ¡Se agarró solo! ¡Iba con el Jax! ¡No importa! ¡Va! 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 ¡Dale! ¡Cierra! ¡Saludos a todos! ¡Nos vemos la victoria! ¡No, 6 metros! ¡Nos vemos la victoria! ¡Va! a ver que va a agarrar Jacks y agarrar el Tracker, chalo por los dos eso, eso eh palito ya y se acabo la broma y adios no, yo no hice eso, te lo juro jajaja fuera coño, gané con un Stryker y adios Stryker soy con un lado, chimbo mío no me cuadra 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 dale Stryker dale Stryker dale Stryker dale Stryker una sola vez dale Stryker dale Stryker dale Stryker dale Stryker